¡Suscríbete al canal! Quizás porque no hay otros asuntos, pero esto es así, se ha hablado de este tema. ¿Y cómo ves esta relación futbolística y también fuera del campo con la otra gran estrella del Barça? Ojalá que dentro del campo funcione y así sea. Creo que Neymar es un grandísimo jugador. Viene a un equipo donde está lleno de figuras y no creo que tenga problemas en adaptarse y rendir como viene rindiendo hasta ahora. Y fuera del campo creo que no va a haber ningún problema, si bien no lo conozco personalmente. Estuve muy poco, parece ser un buen chico, así que no va a haber ningún problema ni conmigo ni con todo el vestuario. Es un vestuario de muy buena gente y no va a tener problemas en adaptarse ni dentro ni fuera de la cancha. Hola, Leo, buenos días. Soy Ibu Martín, del Día del País. Precisamente en ese sentido, ¿qué crees que puede aportar Neymar al equipo? La llegada de Neymar al equipo. ¿Y cómo piensas arreglártelas para putearle mucho y hacerle sufrir? Creo que le va a dar muchísimo al equipo. Es un jugador que uno contra uno es muy desequilibriante. Nosotros tenemos por el juego nuestro muchas posibilidades de uno contra uno y creo que él en eso es muy fuerte y va a ser la diferencia. Y por el otro tema no tengo que putearle por nada, así que vamos a estar tranquilos como todo el año. Sí, la Sónia es llamada Raku. Ahora te preguntaban por Neymar. Es un perfil de delantero que también marca goles como tú. Quizá este último año pasado y el anterior has tenido tú mucha responsabilidad sobre esta faceta. Quería saber si crees que puede ser bueno que no tengas tú tanto protagonismo o crees que tú vas a seguir teniendo el mismo, solo que se van a añadir más los goles de Neymar. No sé, el tema del protagonismo no lo sé. Ojalá que él venga y pueda hacer mucho gol. Igual que los jugadores que están acá para el bien de él y bien del equipo, sobre todo. Que es lo que tenemos que mirar y buscar. El bien de todo. Iván. Iván Serrantoño, el diario Sport. ¿Por qué crees que existe la sensación de que Neymar y tú no os vais a llevar bien? No sé, no es cosa mía. No sé de dónde sale eso. Tendrían que ver ustedes qué son los que ponen eso y los que hablan de ese tema. No sé, no es cosa mía.